Son las tres horas con 19 minutos, vamos a otra información en el ámbito político y es que ante las críticas y pedidos para aclarar los recursos, el origen de los recursos de los 10 millones de dólares que habló Diego Ayo sobre los recursos para la campaña de Comunidad Ciudadana, Carlos Meis en esta jornada no quiso referirse. Diego Ayo renunció a la abusaría a raíz de este tema, reconociendo también su error. Este es el resumen. En efecto, ante la ola de críticas y pedidos a Carlos Meza para que aclare el origen de los 10 millones de dólares que fueron recaudados en quermeses para su campaña electoral, tal como reveló el entonces vocero Diego Ayo, al respecto el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Meza, evitó revelar los recursos que maneja con fines electorales y aseguró que aceptó la renuncia de Ayo a la vocería. He aceptado su renuncia, le agradezco profundamente el trabajo que ha hecho como vocero de Comunidad Ciudadana. El resultado final del presupuesto no necesariamente tiene que ser la cantidad, que no es 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, algo sorprendente para mí. Nosotros también hacemos quermeses, quizás no tenemos la misma suerte de recaudar 10 millones, nosotros apenas recaudamos algo 2 mil, 3 mil bolivianos, pero 10 millones es algo increíble. Para mí mucha sorpresa, hasta para no creerlo. Y Carlos de Mesa debía explicar de dónde vienen los recursos, porque es un insulto decir que por las donaciones y por quermeses se puede obtener 10 millones de dólares, es un absurdo, eso es un absurdo. Carlos de Mesa necesita hablar de lo que sea menos de lo que contó Diego Ayo y que aparentemente para él no tenía que contar. Carlos de Mesa va a iniciar una serie de líneas discursivas para intentar tapar lo que Diego Ayo nos ha contado, que tienen 10 millones de dólares de libre disposición para la campaña de Comunidad Ciudadana, que hasta ahora no se sabe de dónde vienen. Entre tanto las organizaciones sociales del país, tal es el caso de la Confederación de Mujeres Bartolina Ciza, reprochó la actitud de Mesa, quien negó contar con los 10 millones de dólares para su campaña electoral y le exigen que brinde un informe al respecto ante las instancias correspondientes. Esa plata seguro viene pues de otros países que hoy en día nos quieren volver ese racismo y esa oposición en Bolivia, no puede venir a mentir, mentir que tanta plata que hoy en día puede recaudar en quermeses, eso es un gran falso mentira y yo creo que decir a la población boliviana que no nos traiga esas mentiras. Recordemos que en las pasadas horas el ahora ex vocero de Comunidad Ciudadana Diego Ayo dijo que los 10 millones de dólares fueron recaudados en quermeses y con aportes de personas particulares para que Mesa enfrente las elecciones generales del próximo 20 de octubre.